Sí, bueno, increíble, increíble, pero cierto. En Chalco, en el Estado de México, siguen los habitantes viviendo con el agua, pues unos al tobillo, otros a la rodilla, con olores fétidos, gusanos, heces fecales, no pueden comer, no pueden dormir, empiezan a registrarse, pues, obviamente, enfermedades infecciosas y nadie hace nada. O sea, yo no entiendo qué está pasando ahí, Oscar Zúñiga. ¿Cómo estás? Buenos días desde Chalco. Mira nada más, qué bruto. Gracias, Azucena. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos aquí en la Colonia Culturas de México, en Chalco, en el Estado de México, en donde, bueno, pues ya llevan más o cerca de 20 días los vecinos de esta colonia bajo el agua. Inclusive, están pidiendo a las autoridades federales y al gobierno del Estado que les brinden todo el apoyo necesario porque, bueno, pues prácticamente sus viviendas están bajo el agua. Como podremos ver a través de estas imágenes, pues prácticamente todas las calles se encuentran totalmente anegadas. Los vecinos están pidiendo, pues, que la gobernadora del Estado al menos se asome precisamente por este lugar y prácticamente alguna de las vecinas nos dice que estuvo hace unos momentos por acá. Sin embargo, bueno, pues no se acercó ni siquiera a este lugar. Nos acercaremos con una de las vecinas para que te platique, Azucena, sobre esta situación. Buenos días. Pues sí, yo soy aquí vecina de todos, de aquí, de esta colonia, y da muchísima tristeza, de verdad, muchísima tristeza, ver cómo está la colonia. Nuestros familiares ya están hasta arriba de agua y, la verdad, pues no hay ayuda. No se me hace justo de que la gobernadora llegó a unas calles y ya se fue. Eso no se me hace justo. A mí, aquí, todos, todos, todos tenemos necesidad. La agua ya está hasta arriba. Y es una tristeza que no vengan y que todavía la gobernadora llegue a unas calles y se vaya. O sea, eso no se vale. No se vale porque aquí es donde necesitamos toda la ayuda. O sea, aquí, aquí. Así es. Entonces, no se vale que haya llegado a unas calles y se haya retirado. Y nos están dejando morir solas. La gobernadora ahí fue a tomarse un poco la foto, decir que había ido y ya no volvió. La gobernadora de Cina Gómez. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues sabemos de antemano que aquí hay muchos, o sea, muchos lugares donde hay mucha agua, pero no se vale. O sea, aquí está subiendo el nivel cada día, cada día está subiendo el nivel a todo lo que da. Y es una tristeza de verdad. Y son lágrimas que uno derrama por la tristeza de verdad. Que vean nuestra colonia cómo está toda la familia, enfermos, ya hay enfermos. Y no se vale. El agua ya pesa, ya hay gusanos, ya hay lombrices. Y eso no se vale. O sea, no se vale. ¿A qué huele? Díganos a qué huele. ¿Cómo pueden comer ahí? ¿Cómo pueden dormir, vecina? No, pues ya. O sea, todos no se puede dormir. Los que tienen planta alta, pues ya nada más así. Pero ahorita, ahorita, ya hay gusanos, ya hay lombrices. Ya pesa, es agua de canal. O sea, ya no es de lluvia, ya es de canal. Es una pestilla ya verde, ya. Qué bárbaro. Y hay enfermedades. Yo escuchaba a algunos vecinos el fin de semana también, que ya hay enfermedades, pues en la piel, respiratorias, digestivas. No, no, ya diarrea, diarrea ya. Entonces, pues queremos el apoyo. Porque no nada más aquí se trata de política. No, 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 no. Aquí hay la necesidad de todo. Se trata de saber por qué pasa eso ahí. Si no estaba listo para habitarse, ¿por qué están viviendo personas ahí? Porque alguien dijo, no sé si la gobernadora, no quiero poner palabras en su boca, pues ¿para qué compran aquí? Pero bueno, no es que si nosotros hubiéramos, yo aquí voy a cumplir 52 años, y yo aquí crecí, era mi campo, era mi colonia. ¿Qué pasaba? Antes eran los trenajes de un hoyo de Tusa y se iba al agua. Pero ahorita no, ahorita ya es todo el trenaje, todas las aguas sucias. Pues no, no, o sea, lo único que decimos no se vale. No, no, no. Pues sí, dan, pasan y dan de comer, pero pues no a todos. Sí, sí están dando de comer, pero no a todos. Hay mucha gente que ya se está yendo. Exactamente, ¿cómo vamos a comer? Entre la agua sucia, los gusanos y todo, o sea, no se vale. Es especial, es todo. Es, mire, lo digo. Ya no, ¿a dónde va usted a hacer del baño? Pues no, ¿cómo se baña? No, no, mire, cuando la escucho llorar, lo entiendo y me sorprende. Es una tristeza de ver todo esto y a lo mejor de toda la gente que está allá dentro de sus casitas, donde yo no me puedo meter, porque yo no tengo unas putas botas, perdón la expresión, pero no me puedo meter hasta allá y ayudar a vecinos, amigas, a mis familiares que también ya tienen la casa, ya se le puso, ya se metió el agua por la ventana, ya, o sea, no se vale, o sea, no se vale. Es una tristeza bien grande, aunque muchos luego nos critiquen, pero es una tristeza bien grande. Sí, sí, porque siento que luego no somos lo suficientemente empáticos, vecina, porque pues la gente no los ha apoyado, digamos, fuera de Chalco, están viviendo un drama. Y quiero que pensemos, a ver si nos están escuchando, hace poco tuvimos un problema de agua, ¿se acuerdan? Una sequía. Muchos estados de la República vivieron días sin agua. ¿Se acuerda qué desesperación? ¿Se acuerda qué angustia? A la gente que nos escucha en radio, en la tele. No nada más aquí en mi colonia. Todos estábamos desesperados. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hubo apagones y pasaron tres, cuatro, cinco días? Unos estados muriendo de calor, otros estados muriendo de frío, y estábamos desesperados. Sí pueden traer ese sentimiento a la mente de nuevo, y entonces podemos entender lo que están pasando los vecinos de Chalco. Claro. Eso al triple, ¿no? Sí, y no es de que, digamos, yo le voy a tirar a fulano mangano. No, 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 claro que no. Aquí se trata de la humanidad a todos, a todos, y es una tristeza ver la colonia así. Ya hay memes, ya hay todo, pero nadie ve la necesidad de las demás personas. Si yo tuviera dinero, a lo mejor yo hasta les daría de comer, pero está la impotencia que no tenemos. O ya se hubiera ido, como algunos vecinos que dicen, yo ya me voy. Sí, muchos se fueron, pero porque pues ya definitivamente la casa ya no da. Ay, pues que te quede tristeza, que impotencia. Ahí tengo una vecinita que también, pues, su mamá está enferma de un pulmón. La otra ahorita me dice, Lulucita, me siento muy mal. ¿Qué quieren, señora Carmen? O sea, una gotita. O sea, pues ya no se puede. Dice, ya no, Lulucita, ya tengo a un metro el agua dentro de los cuartos. Y se tienen que andar moviendo en lancha. Exactamente, exactamente. Y los que no, pues vamos a meternos así, con los zapatos, con los tenis. Bueno, pues, ¿qué hacer más que denunciar? Oscar Zúñiga va a estar ahí con ustedes. ¿No han mandado máquinas para sacar el agua? Sí, sí, están los batros y todo. Pero regresan. O sea, ¿el agua regresa? Sí, no, sí, y está saliendo. De las alcantarillas y del drenaje y etcétera. Exactamente, ya, ya, o sea, eso ya. Está muy feo, entonces, pues, da mucha tristeza. ¿Ustedes pedirían que los cambiaran de ubicación o que por lo menos les apoyaran con algún hotel y comida mientras se regula esto? O sea, le digo, sí, la comida. Pero, bueno, a ver, todo el agua, el agua está subiendo. Y si llueve, ahora está bien feo. No, hombre, ya sé. Si llueve, allá de un lado, del otro lado de la avenida, su chiquezal está corriendo como río. Entonces, ¿pedirían que los sacaran de ahí y los pusieran tal vez en un hotel mientras esto se resuelve? Sí, pero es la gente, toda la rapiña. Pues sí, hombre. O sea, tienen miedo. No, están atrapados ahí. Porque es un patrimonio, exactamente. Claro, claro. Sí, nada más que vengan, que abren, que no nada más se burlen de un. Oiga, ¿y serían, que serían, aceptarían ser reubicados cuando pase esta emergencia? Muchos no quieren, la verdad. Es el patrimonio. Entonces, imagínate si se van a ir a otros lugares donde también es la misma carencia. Pues entonces no le queda más a los políticos que hacer su chamba. Fácil. Que funcione el drenaje, que haya canales, que limpie las alcantarillas, que hagan su trabajo. Claro, porque finalmente son los vecinos los que tienen que moverse, dejar sus casas, sus pertenencias. Que venga la presidenta, ahorita que ya tiene su poder, la presidenta Chen, aquí que venga y que se dé cuenta de las necesidades de todos los vecinos de toda la colonia y de los aledaños aquí al municipio. Bueno. Que nos apoyen, que sean humanos. Claro. Eso nada más es la humanidad. A nadie le tira uno más que sean humanos. Sí, no, pues ustedes no llenaron las calles de agua, ¿verdad? Evidentemente no es un complot ni nada que se le parezca. Quieren una solución. Le agradezco mucho que nos haya recibido. A ver si mañana volvemos y tenemos alguna información de parte de la gobernadora, del alcalde o de alguien. Muchas gracias, señora. Sí, de nada. Y gracias, Oscar. Pues ahí está, Susana, el sentir de las personas. Y bueno, pues prácticamente está. Todo bajo el agua, como puede ser. Bueno, regresamos contigo. Gracias, querido Oscar, y cuídate. Gracias, buenos días.